El novio se llama Vámonos a Marte, Rugar, en acción Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Y a ti, en mí Donde todo es más callado y solitario Para los dos, donde no hay nadie más Que tú y que yo Dejemos Tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas Y así a Marte Olvida nuestros problemas Tan pulsantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan del vacío Vivimos en la tierra Vamos a Marte, venga Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suéter gris y comencemos a oír Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Y a ti, y a mí Donde todo es más callado y solitario Para los dos, donde no hay nadie más Que tú y que yo Música Música Música